¿Qué es la absolución de Domingo Felipe Cavallo en la famosa causa denominada del megacanje? Ciertamente es uno de los títulos más fuertes por el impacto, por las circunstancias, por la coyuntura que atraviesa la Argentina y toda la discusión que hay en torno a la propia deuda. Y si bien todos los considerando se van a conocer el próximo 17 de octubre, debe ser una de las mañanas efectivamente más tranquilas de un buen tiempo del propio Domingo Felipe Cavallo y está aquí con nosotros y con él vamos a conversar de esto y por supuesto de otros temas. Cavallo, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, Paulino. Gracias por este rato. Es un gusto estar. ¿Satisfecho? Sí, sobre todo por mi familia y por mis hijos que son los que más sufrieron estos 13 años tantos ataques, que en realidad no son de los últimos 13 años, son de los últimos 21 años porque comenzaron por allá por el año 90, no 20 años, empezaron en el 94, 95 cuando yo todavía estaba en el gobierno de Menem. Cuando aparecieron las primeras grietas con Menem, digamos. Sí, y sobre todo porque en ese momento yo estaba enfrentando a la mafia de Yabran que controlaba a muchos jueces, fiscales y me empezaron a atacar. Pero después, cuando ya ese tema terminó, empezaron otros que son los que denunciaron lo del megacanje, hicieron prensa contra mío y mintiendo durante 13, 14 años. Pero la que más sufrió ha sido mi familia. Por eso la alegría para mí es que mi esposa y mis hijos hoy se sienten muy felices y ya sin temor a que me condenaran injustamente. A usted se los indicaba y se le adjudicaba tener amistad y relación directa con un núcleo de bancos, siete en particular, a los cuales habría beneficiado con aquella operación del megacanje que además, otros dicen, sirvió para aumentar la deuda en unos 55 mil millones de dólares y tornarla impagable, digamos. Y allí había como dos cuestionamientos. Entonces, uno estrictamente económico y el otro más legal, que por lo cual fue absuelto y que tenía que ver con esta supuesta relación con David Mulford, con banqueros de primera línea, los cuales les habría acercado a usted la propuesta para el megacanje y establecer un salvoconducto en esa difícil coyuntura del dominio. Bueno, la denuncia fue que yo le había dado el megacanje a Mulford, o que había aceptado la idea de Mulford de hacer un megacanje para pagarle suculentas comisiones a Mulford. Resulta que primero no podían explicar cómo es que había siete bancos y no solo Mulford, y Mulford cobraba un séptimo. Bueno, después dijeron que, bueno, no, yo había beneficiado a los siete bancos, ya no a Mulford y ya no prestaron más atención al tema de las comisiones pagadas, que por lo demás eran normales, y dijeron que yo los había beneficiado a los bancos porque les había permitido que los bonos que tenían en cartera propia se valorizaran gracias al megacanje, y ahí habían hecho una ganancia indebida. Resulta que de todos los bancos que habían participado en el megacanje, precisamente el de Mulford no había presentado un solo bono de cartera propia, porque no tenía, había presentado solo bonos de terceros. O sea que en todo caso los beneficiarios fueron otros bancos. Pero no eran beneficiarios, sino que son bancos que ayudaron mucho al éxito del megacanje, porque ellos tenían en cartera propia, manejaban fondos de pensiones, y obviamente ellos entendían el riesgo de default para no solo los bancos, sino para toda la comunidad argentina, y justamente vinieron al canje, siendo que el canje no les daba un beneficio especial, porque se canjeaban bonos viejos por bonos nuevos de la misma calidad, pero los bonos nuevos eran a plazos más largos, o sea que en todo caso eran de recuperación más lenta. Pero como ellos comprendían que el país tenía que salir de ese atolladero, voluntariamente se presentaron al canje, y eso ayudó a descongestionar los vencimientos de los próximos 3 a 7 años. Pero esa deuda fue aumentada en 55 mil millones de dólares. No, no, esto yo se lo expliqué con un ejemplo muy sencillo a los jueces, por supuesto lo entendieron, porque fue todo un engaño que hicieron durante 13 años. ¿Cuánto era la deuda hasta el megacanje? La deuda que se canjeó eran 29 mil millones, y siguió siendo 29 mil millones. Lo que yo le expliqué a los jueces es, suponga que usted alquila un inmueble por un año, y paga 10 mil pesos de alquiler por ese primer año, ahora después decide prorrogar el contrato por 10 años más, obviamente va a pagar 10 mil pesos por cada uno de los próximos 10 años, es decir, 100 mil pesos en total. Bueno, esos 100 mil pesos es lo que ellos dicen que aumentó la deuda. O sea, teníamos 29 mil millones de deuda, a, digamos, 3 años de plazo. En lugar de 3 años, pasaron a 13 años de plazo. Obviamente, si usted suma los intereses que va a tener que pagar por los 10 años adicionales, le dan 55 mil millones de pesos. Pero, eso no es deuda, esos son los intereses porque usted dilata en el tiempo la devolución, y eso pasa... Por eso, desde el... Por eso fue un megacanje, no una reestructuración de deuda. Ese fue el megacanje de mayo-junio. Después, cuando pudimos ofrecer una garantía, que fueron los impuestos a las transacciones financieras, primero que se presentaron más... Como el impuesto al cheque, digamos. El impuesto al cheque, que me habían negado en el Congreso, en el mes de marzo, abril, cuando yo lo propuse, usarlo como garantía. Pero después, cuando vieron que se venía todo el anamiaje abajo, fundamentalmente porque las provincias que sí habían dado la coparticipación como garantía, estaban pagando 20% de tasa de interés a los bancos, entonces nos autorizaron, nos autorizó de la Rúa por un decreto de necesidad de urgencia, que no objetó el Congreso, a ofrecer en garantía esos impuestos. Entonces, logramos que se presentaran 45.000 millones de dólares, todos los que se habían presentado al megacanje, más otros 15.000, 16.000 millones de dólares más, de bonos bajo ley extranjera, para canjearse por un préstamo garantizado. Y el préstamo pagaba solo 7% de interés, porque estaba garantizado. Entonces, bajó la tasa de interés de 14 a 7. Y en el caso de toda la deuda de las provincias, que también se presentó al préstamo garantizado, bajó de 20% anual de interés a 7% anual de interés. O sea que estaba prácticamente reestructurada toda la deuda, y faltaban solamente unos 45.000 millones de dólares más que circulaban en el mundo, que no se habían presentado al megacanje. De la famosa deuda externa, que no es necesariamente toda la deuda pública de un Estado o de un país. Así es. Parte de la deuda externa también se había presentado. Además, era todo bajo ley extranjera, pero se transformó en un préstamo garantizado bajo ley argentina. O sea que bajo ley extranjera quedaban nada más que esos 45.000 millones. Esos 45.000 millones estaba preparada el canje. Le íbamos a obligar a que bajaran a 5% la tasa de interés y prorrogaran como mínimo 3 o 4 años los vencimientos. Y lo iban a tener que aceptar todos sin que quedaran holdouts porque teníamos los votos suficientes para imponer unas cláusulas que se llaman de salida consentida que hacen que el que se queda con los bonos viejos no pueda accionar ante la justicia de los Estados Unidos, tenga que venir a accionar ante la justicia argentina. Entonces, frente a esa alternativa, se iban a presentar el 100% y no iban a quedar holdouts. Todo eso fue frustrado por el golpe institucional del 20 de diciembre del 2001. Porque, lamentablemente, el verdadero default, que no fue el default de la deuda externa, fue el default hacia los ahorristas argentinos, que fue la pesificación y la gran devaluación que le sucedió a la pesificación. Eso que fue un tremendo contrato, una tremenda violación de todos los contratos que había firmado en dólares bajo ley argentina con los depositantes y con los que habían recibido préstamos en dólares, eso hizo que se desarmara el préstamo garantizado. Porque, obviamente, el préstamo garantizado era en dólares. Al persificarse en forma forzosa, todos los que tenían bonos en dólares que habían presentado para canjear por el préstamo garantizado, pidieron que se los devuelvan, tenían derecho a pedir que se los devuelvan. Con lo cual, en lugar de tener solo 45.000 millones de dólares bajo ley extranjera y pendiente de reestructuración, pasamos a tener de nuevo 90.000 millones de dólares. Lo seguí atentamente, doctor Cabal. Usted dice, si usted hubiera terminado lo que pergeniaba concluir ese año 2001, la Argentina hubiera reestructurado la deuda y pasar todo aquello que estaba en legislación extranjera, en lugar de lidiar con los gries apotenciales, hubiera lidiado con los jueces argentinos. Eso me está diciendo que todo hubiera quedado en manos de la legislación argentina. Por supuesto, todo. Nadie podría haber actuado en el extranjero. No, salvo, no, perdón, los bonos reestructurados, esos que iban a ser al 5%, con tres años más de plazo, por los 45.000 millones, que no se habían presentado al... esos iban a ser bajo ley extranjera. Por eso le hacíamos bajar a 5 en lugar de 7, como le habíamos hecho bajar a los que se presentaron al préstamo garantizado bajo ley nacional. Pero ninguno de los bonos viejos podía accionar. ¿Por qué? Porque a través de esas cláusulas que se llaman de salida consentida, que las aplicó Mendoza en la reestructuración del bono a Concagua, y no las aplicaron Néstor Kirchner, Lavagna y Nielsen en la reestructuración del 2005, por eso el problema que tenemos con los fondos buitres, si las aplicábamos, no hubieran quedado holdouts, o si quedaba algún holdout, no hubiera podido accionar en los tribunales de Nueva York. O sea que usted lo que dice es que aquellos que sostienen que en el 2005 se hizo lo que estrictamente se podía hacer, en definitiva no se hizo lo que se podía hacer. No, no, lo que se hizo en el 2005 estuvo totalmente equivocado. Yo no voy a ir a hacer denuncias penales como las que me hicieron en contra mío, pero denuncia política en el sentido de que cometieron un error, una mala praxis de política económica, fenomenal es la responsable de los problemas que estamos teniendo ahora. Pero la sanción para ese tipo de problemas tiene que ser político, no penal. ¿Y usted siente una sanción política, doctor Caballo? Bueno, pero muy injusta. Muy injusta. Por supuesto que yo he tenido fuertes sanciones políticas, pero muy injusta porque en realidad lo que pasó es que cuando tomaron esa decisión de la pesificación y la devaluación, que fue lo que motivó el golpe institucional, porque no me van a decir que era para sacarlo a de la rúa porque consideraban que era incapaz, ¿qué mayor capacidad tenían los que vinieron después? Absolutamente ninguna. Lo sacaron a de la rúa y me sacaron a mí porque querían especificar y devaluar para que los fuertes empresarios que estaban endeudados en dólares y que son los que... Argentinos. Argentinos, por supuesto. se sacaron de arriba las deudas, tirándosela sobre las espaldas de los ahorristas. Y vieron la coyuntura, como había ocurrido el corralito, dijeron, ahora vamos a decir que la pesificación y la devaluación es culpa de Caballo y del corralito y nosotros nos vamos a sacar miles de millones de dólares de arriba de deuda y lo vamos a transformar a él en chivo expiatorio. Y eso es lo que hicieron. ¿Quién lo hicieron? ¿Qué grupos? Bueno, bueno, eso se sabe. Basta mirar la lista de los que estaban fuertemente endeudados en dólares. Yo no voy a hacer ningún nombre porque para eso están ustedes los periodistas de investigación. Clarín, Pescarmona... Mejor yo no hago ningún nombre. Techín. Yo no hago nombres, pero el que... Usted tuvo una muy buena relación con el establishment. De hecho, muchos decían, bueno, el establishment impuso a Caballo para ordenar el desorden de... No, a mí me impuso la gente porque en ese momento todo el mundo... Usted era de los hombres de mayor... Yo tenía... ...as expectativas generaba, digamos. Por supuesto. Las encuestas daban que yo era el hombre que tenía mejor imagen en ese momento. Tenía como el 60%, 70% de imagen positiva. Y la gente me pedía en la calle y todos los dirigentes, los gobernadores peronistas, los que más resistían eran algunos radicales, pero no de la Rúa y en realidad Chacho Álvarez le había propuesto a de la Rúa mucho antes que me invitar a mí al gobierno. Y yo entré, no pensando en mi carrera política, sino pensando en que podía realmente ayudar al país a salir de ese atolladero en el cual estaba. Y lo hubiéramos podido terminar muy bien. Terminábamos la reestructuración de la deuda el 15 de febrero, porque la íbamos a lanzar el 15 de enero y la cerrábamos el 15 de febrero. Inmediatamente de terminar la reestructuración de la deuda, el Fondo Monetario nos iba a dar los 10.000 millones de dólares que nos había retenido, que estaban pendientes de desembolso por el blindaje y por la ampliación que nos habían dado en el mes de agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la deuda. Con esos 10.000 millones íbamos a tener más que suficiente capacidad desde el Banco Central para actuar como prestamistas de última instancia del sistema bancario y frenar, precisamente por disponer de los dólares suficientes para prestárselo a los bancos que sufrían corrida, frenar la corrida de depósito contra los bancos. Porque cuando todo el mundo quiere sacar sus ahorros de los bancos, la única forma de que se pare la corrida es que vean que están los dólares como para poder devolvérselos. Y eso lo hubiéramos tenido a partir del 15 de febrero. Ahora, ¿usted es consciente, doctor Cavallo, que las circunstancias económicas eran, y sociales en particular, muy complejas? Sí, pero fueron... ¿Y a nadie le gusta que le acoten los ingresos? No, no, pero no se acotó el ingreso a nadie. Yo, por ejemplo, que ganaba y gastaba 10.000 pesos por mes, por supuesto pagaba con tarjeta de débito. ¿Dónde ha visto usted que va a ir con 10.000 pesos a pagar todo en efectivo? ¿Qué? ¿Usted es un evasor? No, usted sí es una persona correcta, casi seguro, que 9.000 pesos de los 10.000 los paga con transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. No, ahí los que se quejaron eran los evasores, los que trabajaban con plata negra. Porque en realidad el corralito significaba que no se podía retirar efectivo, pero usted podía firmar un cheque, usted podía transferir de una cuenta a otra, usted podía utilizar su tarjeta de débito. ¿Se da cuenta? O sea, completamente distinto a lo que pasó después. Lo que pasó después fue que le quitaron los ahorros, porque usted tenía 10.000 dólares en el banco, y le dijeron, ah, no, ahora tiene 2.500 dólares, porque tiene 10.000 pesos, pero el precio del dólar se ha ido a 4 pesos. ¿Se da cuenta? O sea, eso fue el verdadero robo. Ahora, todo eso le hicieron creer a la gente que era culpa mía. Por eso es que yo he sufrido, por supuesto, un gran castigo político. Pero, eh... Dicen que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Usted siente eso un poco. Bueno, pero... Usted perdió que otros escriban la historia y que la gran historia... No, pero mire, hay tanta gente que en determinado momento parece que ha perdido y que la historia lo condena. Después la gente se va dando cuenta. Por ejemplo, esta mañana yo recibí una cantidad enorme de saludos de gente que habitualmente pasaba al lado mío cuando camino ahí por el Rosedal y que era totalmente indiferente. Y esta mañana prácticamente todos los que pasaron al lado mío en las dos vueltas que di al Rosedal me saludaron, me felicitaron. ¿Siempre camina en el Rosedal? Siempre camino, todos los días. ¿Sigue viviendo en la Avenida Libertador? Así es, así es. ¿Va a volver a la actividad política? No, no porque... La última experiencia fue el intento de Córdoba. Sí, pero no voy a volver porque no tiene sentido, pero sí voy a hacer esto. Escribir libros. Seguir escribiendo libros. Y aprovecho para que la gente recuerde que este libro... Camino a la estabilidad. Es muy importante, tiene mucha vigencia. Yo creo, sinceramente, que he leído todo lo que han escrito otras personas, pero yo acá estoy haciendo una propuesta concreta a cualquiera que gane las elecciones para que realmente comience bien. Acá, el que no comience estabilizando, no va a tener espacio político ni apoyo popular para hacer las muchas reformas que hay que introducir para sacar a la Argentina de este atolladero, para que Argentina vuelva a crecer, para que ofrezca oportunidades de empleo productivo a los jóvenes. Bueno, antes de meternos en lleno en el capítulo 2016, digamos, que va a ser el próximo gobierno. Hablemos de la coyuntura y después vamos a eso. En términos de coyuntura, el cambio de Vanoli por Fábrega. Es un desastre. Es un desastre, pero el desastre es el discurso de la presidenta de la semana pasada. Ese discurso donde, además de atacarlo a Fábrega y endigarle que no había controlado a las entidades financieras y a los operadores en contado con liquidación, además de esa barbaridad, dijo eso de que si le pasa algo es culpa del norte, y además prácticamente anunció que va a utilizar la ley de terrorismo económico, como ya lo había anunciado con Donnelley, para perseguir o para meter preso o para atacar a los que ella considera que son los desestabilizadores, ese complote externo e interno que ella viene denunciando. Pero no solo me preocupó el discurso, me preocupó después lo que decidieron. Lo ponen a Vanoli, presidente del Banco Central, y ponen a un señor que se llama Pedro Vizcay, que no tiene ningún antecedente en materia de política monetaria, política bancaria, de administración de bancos. ¿Trabajaba en la Procelac? Trabajaba en la Procelac. O sea, el organismo encargado de detectar el lavado de dinero. Sí, depende de Gil Scarborough. Él organizó el escrache que me hicieron, y él fue el primero, ese que fue atajado por Brown como si fuera un ragvista, ese fue este señor Pedro Vizcay, que además tenía un Twitter, desde el cual llamaba que me vinieron a hacer el escrache. En la Universidad Católica. Claro, que lo mostraba, hay que mirar la foto que estaba en el Twitter, que salió en Infobae, precisamente. Y ya mirando la foto usted se da cuenta qué clase de personaje es. Por supuesto, coincide plenamente con la cara de aquel primer agresor en la Universidad Católica. Pero, ¿por qué me preocupa esto? Porque yo creo que con esta designación le están diciendo a los banqueros, a los empresarios, a los agentes de bolsa, a toda la gente, ojo, que si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, les vamos a hacer un escrache o lo vamos a atacar así como lo atacamos a cabalo. Yo por eso aprovecho esta oportunidad para decirle a toda esa gente que va a ser atacada, porque claro, Cristina ahora, como dice que hay un complot externo e interno en contra de ellos, no va a trepidar en hacer las cosas que le gustaba hacer a Moreno, que hizo también en su momento Kicillof, y que ha hecho en particular este señor Vanoli y este señor Pedro Vizcay, de tratar de asustar a todo el mundo, perseguir, agredir, como me agredieron a mí. Pero la gente no se tiene que asustar. Yo, una de las cosas que quiero transmitir, sobre todo a los empresarios, a los banqueros, a los agentes de bolsa, a la gente que realmente opera en la economía y que tiene responsabilidades, tienen gente a su cargo, tienen que pagar sueldos a fin de mes, a toda esa gente que no se asusten. Este tipo de manejo económico que está haciendo esta gente, en base a pretender intervenir, agredir, molestar, tiene patas muy cortas. No se tiene que dejar amilanar por este tipo de personajes. Ahora, las primeras definiciones de Vanoli fueron, por ejemplo, que no va a devaluar, que va a ser muy estricto con las operaciones de contado con liquidación. La FIPA ha detectado alguna irregularidad en algunos compradores por unos 1.500 millones, dicen los diarios, por lo menos en las últimas 48 horas. Hay información respecto a una causa judicial que ha abierto Marijuán en la justicia para una supuesta cueva del hermano de Juan Carlos Fábrega, que tiene una financiera. Hay todo como mucho ruido ahí, digamos. ¿Cree que va a prosperar algún tipo de investigación? Ah, no. Ellos van a intentar todas estas cosas. Pero estas son las cosas de las cuales yo le digo a la gente, no se asusten, no se dejen asustar por estos delincuentes, porque son verdaderos delincuentes los que ahora están en las funciones de gobierno. Cuando dice delincuente en las funciones de gobierno, ¿se refiere a la Presidenta? Bueno, la Presidenta los apaña a todos, ¿no? Pero realmente, bueno, por ejemplo, este señor Pedro Vizcay es un delincuente, porque alguien que va a hacer una agresión como la que me hizo a mí, obviamente tendrían que... las autoridades de la misma Universidad Católica y haberlos, digamos, denunciado y tendrían que haber actuado, por lo menos, los jueces correccionales, ¿no? Porque eso es una agresión, una agresión pública. Pero mire, vamos al caso concreto. Lo de la... que no van a devaluar. Ojalá no peguen un salto devaluatorio, pero la única forma de que no peguen un salto devaluatorio es que ajusten el tipo de cambio oficial como mínimo 3% por mes, que es más o menos la inflación, porque si no, van a ir acumulando un problema cada vez más grave con exportadores y en el sector comercial. Hoy, Capitanis, dijo que este era el punto de equilibrio del dólar, 8,50. Pero, claro, como si la inflación fuera cero. Ahora, con una inflación de... Si este es el punto de equilibrio, tiene que ser un equilibrio móvil, ¿no? Porque todo se va moviendo 3% por mes. Entonces, por lo menos que muevan... Si no mueven el tipo de cambio durante 3 meses, después sí van a tener que dar un salto. O sea, para usted es imposible que no devalúen. No. Podrían no devaluar si es que devaluaron un poquito todos los días a razón del 3% mensual, que es lo que... Es una estupidez hacer lo que hicieron en enero de pegar un salto del 23% y después quedar 5 meses sin ajustarlo. ¿Para qué? Para que todo el mundo espere que de nuevo van a pegar otro salto del 20, 25%. ¿Y usted cree que los sectores económicos están esperando justamente eso, que el productor de soja no vende la soja porque cree que la va a vender o liquidar? No, yo creo que la gente razona muy bien. La gente ve que en el mercado paralelo, en el contado con liquidación, se va alejando cada vez más el tipo de cambio por culpa del gobierno, de la emisión monetaria del gobierno y de todas las políticas que hace el gobierno, obviamente ve que hay una brecha cada vez más grande y piensa que en algún momento el gobierno va a tener que pegar un salto devaluatorio. Ahora, fíjese lo tonto que son, o lo poco inteligente que son. Si ellos quisieran que se cierre la brecha con el menor costo recesivo para la Argentina, tendrían que declarar que el Blue es un mercado totalmente legal legal y libre. Legal y libre. Entonces, el contado con liquidación dejaría de ser la estrella porque la gente podría comprar, vender dólares libremente en el mercado. Si libera el tipo de cambio Blue, el ilegal, etcétera, si lo libera, que el mercado... Lo legaliza, es lo importante. Deja que sea legal, no lo declara ilegal. O sea, la financiera tiene dólares y dice, mire, usted quiere el billete y lléveselo a 15 pesos, digamos, como por Roger. Usted dice, si eso pasa, quizás en vez de 15 baje a 13 o a 14 y el contado con liquidación baja a 10. Le explico por qué. No, el contado con liquidación va a estar igual al paralelo porque el contado con liquidación es un mecanismo costoso para el que vende y costoso para el que compra porque tiene que pagar las comisiones que son del 2, 3, 4 por ciento. además compra acá en pesos y liquida afuera en dólares. O compra en dólares allá y trae esos dólares en forma de bonos en peso acá. Pero, si usted libera todo, se harán operaciones de contado con liquidación pero las operaciones de compra-venta de bonos normales que hay en una economía. Pero directamente, el que quiere traer dólares los trae al mercado legal, los vende y el que quiere ahorrar en dólares o el que quiere hacer turismo en dólares va a ese mercado y lo compra y paga lo que dice el mercado y todo eso es libre. ¿Por qué le digo que se cerraría la brecha? Porque capitales blancos, capitales que no pueden entrar por vía ilegal pero que tampoco quieren entrar haciendo que, digamos, vendiendo el dólar a 8.5. YPF, por ejemplo. y cualquiera, por ejemplo, hay tantos dólares de los argentinos afuera, blancos, o incluso hay dólares blancos de los argentinos aquí dentro, resulta que no los pueden vender legalmente. Es ridículo lo que hace el gobierno. Yo les explico en este libro, en Camino a la Estabilidad, lo vengo explicando desde el mes de enero, desde cuando, antes de que hicieran la devaluación, cuando asumió Fábrega y asumió Capitanich, yo les dije, señores, la forma más inteligente de manejar esta situación sin que se agrave, no van a resolver todos los problemas porque han creado tantos problemas que sin credibilidad como ocurre en este caso, no los van a resolver, pero hay algo que pueden hacer, liberalicen y legalicen el mercado turístico, financiero, eso que hoy se llama contado con liquidación, en vez de ponerle más corset, en vez de restringirlo más, en vez de presumir que hay ilegalidades ahí donde no las hay, liberen todo, dejen que funcione, en ese caso la brecha se va a cerrar un poco. Hacer Banoli les pidió a los bancos que piensen en pesos, digamos. Pero escúcheme, ¿cómo va a pensar usted en pesos en un país donde la inflación es el 40% y por ejemplo un ahorro en pesos le paga un 20%? Realmente, si Banoli dijo eso es porque no entiende la psicología de la gente, no de los argentinos. Banoli intenta subir esa tasa 23, 24. Sí, bueno, 23, 24 con la inflación al 40. La única forma de que la gente piense en pesos es que la inflación baje a un dígito. Como la economía estaba totalmente dolarizada en Argentina en la época de la hiperinflación. Fíjense, la convertibilidad que dicen que fue una dolarización, mentira. A partir del 1 de abril del 91, la gente empezó a usar el peso. Por eso de 4 mil millones de pesos que había, llegó un momento en que había 40 mil millones de pesos en circulación y por supuesto había 40 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central. La gente cuando empieza a usar el peso indiferentemente del dólar, cuando piensa que el peso es tan bueno como el dólar, para lo cual no puede haber inflación en pesos. ¿Se da cuenta? O sea, eso está en camino a la estabilidad también. Eso es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno. Aquí el Momo Venegas dijo el viernes que Kicillof era el cabalo del siglo XXI. Lo habrá leído, supongo. ¿Siente que Kicillof es un poco lo que usted era? No, no, por favor. Ojalá fuera el cabalo del siglo XXI. Pero no, Kicillof es un economista del siglo XX, pero del siglo XX en la Rusia pre-perestroica o en la Unión Soviética pre-perestroica o en la China pre-Deng Xiaoping, es decir, en la China de Mao. Y el otro día sacó Morales Solá en uno de sus artículos algo que él dice que escuchó de círculos diplomáticos. Yo lo escuché con mis propios oídos que un alto dirigente chino, después de escuchar el discurso de Kicillof en diciembre del año pasado en China, dijo, este es el mismo discurso que hacían los economistas chinos en la época de Mao. Está todo dicho. Por eso decir que Kicillof es el cabalo del siglo XXI me parece que no sé cómo lo habrá dicho el Momo Venegas. Quizás en términos de... De poder, de lo que implicaba para el gobierno. De que todo quedaba recostado en Kicillof y todo lo impregnaba. Bueno, Kicillof trata de copar todas las áreas del gobierno, pero para hacer exactamente lo opuesto a lo que hacía yo desde el Ministerio de Economía. Yo tenía un equipo muy profesionalizado de gente que conocía cada uno de los sectores en los cuales yo delegué y por supuesto le explicaba a Menem que Menem entendía muy bien por su intuición porque es un hombre intuitivo muy inteligente qué es lo que había que hacer para estabilizar la economía y estabilizamos la economía la economía empezó a crecer se transformó por ejemplo el sector energético porque entre Bastos y Pepe Estensoro hicieron una cosa genial en materia de gas, petróleo, electricidad estos hacen todo lo contrario primero no tienen ningún equipo de gente capaz ponen improvisados en todas las áreas de gobierno o ponen matones como este tipo que han puesto en el directorio del Banco Central ¿no? Segundo creen que se pueden manejar las empresas los bancos todos los mercados con intervenciones casuísticas discrecionales que deciden ellos en los laboratorios creen que con planillas Excel ellos pueden reemplazar el funcionamiento de la competencia de los mercados y de los complejos sistemas que tienen todas las economías modernas para funcionar no, realmente son absolutamente anacrónicos en el pensamiento que tienen hoy los socialistas inteligentes nadie nadie ningún marxista inteligente le va a manejar la economía como la manejan esta gente si no si no vaya vea como manejan la economía china o como manejan incluso la economía soviética rusa ya nos hiciste mal la unión soviética dos o tres cosas finales ayúdenme con la brevedad Scioli Massa Macri Cobos Biner Randazzo Urribarri bueno a Randazzo y a Urribarri los conozco muy poco a todos los demás los conozco y a mí me parecen muy buenos candidatos no voy a atacar a ninguno y tampoco voy a decir que prefiero a uno sobre otro no tiene todavía yo creo no yo creo que son toda gente que habla de diálogo habla de búsqueda de consenso habla de políticas de estado habla de respeto a las instituciones republicanas todas esas son cosas muy necesarias en la Argentina ahora ¿quién va a gobernar bien? quien además sea capaz de mostrar convicción en ordenar la economía y antes que nada lograr erradicar la inflación el que no convenza a la gente que desde de entrada es capaz de erradicar la inflación no va a tener el apoyo popular y el espacio político para poder hacer las reformas muy profundas que hay que hacer en todas las áreas de gobierno por supuesto en energía en políticas agropecuarias en políticas industriales pero también en educación en salud en política social en general hay que erradicar el clientelismo y hay que realmente ayudar a las familias que la necesitan lo único bueno que han hecho en materia de política social es la asignación universal por hijo pero lo han hecho mal porque en vez de crear hacerlo por ley y de una manera realmente transparente lo han hecho así con parches y tratando de capitalizarlo políticamente pero después todos los otros programas sociales que tienen que son manejados por punteros y en forma clientelista eso no llega a quien realmente merecería recibirlo ahora un gobierno para organizar bien la economía y la sociedad no lo puede hacer en medio de una inflación del 40 y mucho menos del 50 o del 60% tiene que lograr como logramos nosotros en el 91 92 93 94 cuando se hicieron las grandes reformas de los 90 un clima de estabilidad por eso yo he escrito este libro camino a la estabilidad que vuelvo a pedirle a la gente que lo lea porque yo creo que ahí está la clave de un próximo gobierno si usted me pregunta a quien voy a votar bueno yo el año que viene cuando estemos cerca de las elecciones voy a decir a quien voy a votar pero una vez que haya visto y que haya analizado porque yo tengo una responsabilidad yo sé lo que significa manejar una economía por lo tanto yo voy a seguir muy atentamente el discurso de todos los candidatos voy a ver lo que dicen la gente que los asesora y recién ahí le voy a decir a la gente yo voto por este candidato lo último hoy la presidenta va a promulgar el código civil y código comercial que establece la pesificación de las deudas y los contratos desde enero del 2016 en adelante otra barbaridad otra barbaridad mire primero que hayan aprobado una reforma de fondo al código civil sin buscar un consenso con todas las otras fuerzas políticas es de por sí herirlo de muerte a ese nuevo código civil pero además que hayan incluido un artículo como ese que dice que revierte otro que había introducido la ley de convertibilidad y que se había mantenido hasta ahora que dice que si uno tiene un contrato en moneda extranjera solo se cumple ese contrato si se entrega la moneda extranjera comprometida ahora dicen que un contrato en moneda extranjera es un contrato de entregar una cosa y que los contratos de entregar cosas se pueden cumplir en pesos al valor de la cosa ahora ¿qué valor de la cosa? ¿qué valor va a tener la moneda? el que dice el gobierno entonces quiere decir que por ejemplo el boden 15 cuando tenga que pagarlo en diciembre del año que viene van a decir como el dólar oficial vale no sé cuánto valdrá en ese momento supongamos que que valga el dólar oficial 15 en ese momento van a decir 15 mientras el dólar paralelo va a estar en 30 y le van a pagar el boden 15 al dólar oficial o peor aún todo lo que todo eso no podría pasar igual porque esto rige del primero de enero en adelante del 2016 y se va para los contratos a partir de ese año digamos bueno pero usted ha visto que este gobierno respete una vez que tiene sancionado ese artículo si les conviene especificar ¿usted cree que lo puede? van a decir que tiene vigencia anterior o van a dictar una ley ad hoc diciendo este artículo lo ponemos en vigencia de entrada además le digo una cosa con el artículo correcto del código civil que era el que había introducido la ley de convertibilidad especificaron y devaluaron y la suprema corte de justicia se los convalidó por eso nadie quiere aceptar la ley argentina como como ley como jurisdicción porque si por ejemplo diciendo el artículo del código civil que estaba vigente que los contratos en dólares se tienen que cumplir en dólares resulta que y después de que Dualde le había dicho a la gente los que hayan depositado dólares recibirán dólares que era lo que decía el código civil no un buen día dijeron el que depositó dólares recibe pesos a 1.40 por dólar y esa barbaridad la suprema corte de justicia la convalidó ¿por qué la convalidó? porque cuando la composición anterior de la corte estaba por declarar inconstitucional como correspondía le pidieron juicio político a la corte promovieron el cambio de la corte con la excusa de que era la corte menemista y pusieron nuevos jueces a los cuales seguramente de entrada les hicieron comprometer que iban a ahora así se destruye la ley argentina fíjese lo que han hecho con el tema del canje este de la baña Nielsen y Kirchner resulta que sancionaron la ley Cerrojo que dijo a los que no se presentan al canje nunca le vamos a pagar prohibió que se les pague ¿no es cierto? resulta que empezaron a salir las sentencias a favor de los tenedores de los holdouts en el exterior en la jurisdicción que correspondía sentencias que según la constitución argentina son ejecutables a través de una institución que se llama el executor precisamente dentro de Argentina vinieron los que habían sacado esas sentencias a pedir que les reconociera la sentencia aquí en Argentina y llegó hasta la corte y la corte dijo no, no podemos reconocer la sentencia porque está la ley Cerrojo y fue justamente la ley Cerrojo y este pronunciamiento de la corte el que le dio pie a Griesa para que dijera con esta forma de actuar de la justicia argentina con la ley Cerrojo lo que han hecho es desjerarquizar poner en una jerarquía diferente a los bonos viejos con respecto a los bonos reestructurados y eso va en contra de la cláusula de Pari-Pasú y entonces eso le dio pie a Griesa pero después consiguió que lo confirmara la Cámara de Apelaciones y que la corte no interviene y que Argentina no va a poder pagar o continuar pagando a los bonos reestructurados si no le paga al mismo tiempo el 100% de lo que les deben a los punterios a los fondos buitres se da cuenta de la irracionalidad ahora todo eso como lo acaba de decir el fondo hoy ayer la Cancillería salió a decir que el fondo está preocupado por la actitud de los fondos buitres por supuesto desde siempre está preocupado nosotros estábamos preocupados por los fondos buitres por eso íbamos a hacer las cosas bien en materia de reestructuración de la deuda pero el mismo fondo dice hay muy pocos países casi ninguno que reestructura pasivos con laser rojo con cláusula rufo y de la forma como reestructuró Argentina por lo tanto están preocupados por los fondos buitres pero al mismo tiempo dicen no hagan las barbaridades que hizo Argentina porque si no ahí ustedes están alimentando a los buitres doctor Cabello lo último ahora sí siente cierto rechazo social bueno esta mañana no esta mañana todo el mundo que me vio me felicitó por eso estoy muy contento con eso de una enorme polémica por supuesto sin duda sin duda no pasa desapercibido mire como no voy a ser de una enorme polémica si yo he sido la persona más atacada por los grandes medios los del gobierno y los que estaban en contra del gobierno pero a favor de las políticas de especificación y de devaluación entonces imagínense con gobiernos muy poderosos tomándome a mí como chivo expiatorio con todos los medios en contra obviamente que mi imagen yo fui el tipo más demonizado de la Argentina que otra cosa que una mala imagen va a tener la gente de mí pero afortunadamente afortunadamente la realidad y sobre todo la existencia de buenos jueces y de buenos fiscales que los hay mucho afortunadamente a pesar de toda la presión y manipulación que quiere hacer el gobierno va abriéndole los ojos a la gente y los llabranes que compran jueces y demás siguen existiendo o no que no se llaman llabrán y se llaman de otra forma bueno quizás con la característica de llabrán no porque llabrán era un hombre que no dejaba que los fotografíen no aparecía al frente de su empresa nadie conocía de su existencia y de su gran poder acá en realidad los que manipulan jueces etcétera tienen nombre y apellido comenzando por las autoridades del gobierno y por ejemplo con la materia de fiscales con la señora esta Gils Carbó y esto que se llaman de la justicia legítima que son manipuladores y que tratan de utilizar la justicia en contra de la gente que ideológicamente piensa diferente que ellos doctor Cavallo gracias por este reto en la mañana muy gentil por acercarse bueno gracias gracias a ustedes Domingo Felipe Cavallo aquí con nosotros gracias 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 por ver el video.